Regresamos y hablemos de Bad Bunny porque aunque el 2022 fue el año de él, este 2023 podría pintar muy diferente, ya que pues no cesan las críticas en su contra por haber arrojado el celular de una fan. ¿Será este el principio del fin? Bad Bunny en polémica. El conejo malo acaparó los principales encabezados al protagonizar tremendo desplante hacia una de sus fans. El momento quedó plasmado. Una joven se acercó al cantante para pedirle una fotografía. Sin embargo, la reacción de Bad Bunny sorprendió a propios y extraños. Tomó el celular de la joven y lo arrojó al mar. Visiblemente molesto, continuó su paso sin arrepentimiento. ¡Esta acción le valieron cientos de comentarios negativos al intérprete. Incluso se habla de un declive en su carrera musical. Las reproducciones de sus canciones disminuyeron después de este incidente y se desprendieron. Distintos memes por su actuar. El cantante, sin remordimiento, reaccionó ante lo sucedido y publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales. La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Sin embargo, este tuit fue eliminado horas más tarde. Se dice que la joven afectada tras este desplante del artista está en depresión. Incluso se mencionó de una posible demanda en contra del intérprete. Haciendo alusión a lo ocurrido, los cibernautas le dieron una lección a Bad Bunny al filtrar un video de la cantante Dua Lipa, donde rechaza amablemente una fotografía a un fanático sin caer en faltas de respeto y agresiones. Muchos aseguran que la fama está acabando con la carrera del conejo malo, mostrando en cada momento su altivez y poco tacto con sus fans. Pues ahí está esta situación con Bad Bunny. Evidentemente, a raíz de que tira el celular y de que pone este mensaje en redes sociales, obviamente después, como un control de crisis, su equipo entra y le hacen que borre el mensaje de redes sociales, lo borra. El día de hoy Bad Bunny decide poner en privado su cuenta de Instagram. Ya no permite que pueda leer la gente más que seguidores, lo que está publicando. Me van a extrañar, pone. Me van a extrañar, eso en Twitter. Exactamente. Y después de eso, bueno, cierra el Instagram, lo pone a manera privado. Y sí le afectó este escándalo, evidentemente. Canciones que tenía en el top 25 han bajado. Solamente hay una que sigue estando dentro del top 25. Pero, por ejemplo, Titi me preguntó, ha bajado 12 posiciones, ahora está en el número 25. Me porto bonito, bajó 18. Y la que ha caído más es la de Moscú, que está en el número 167, bajó 61 posiciones. Esto quiere decir que le está afectando de manera exponencial. Y además, el día de hoy, recuerden ustedes que Bad Bunny había dicho que se retiraba un año. Ajá, un año. Tomaba un año sabático. También, antes de cerrar sus redes y ponerlas de manera privada, Bad Bunny sube un video donde dice que nos vemos en el 2026. Y están especulando que podrían ser tres años los que se tome Bad Bunny de sabático. Yo creo que si se toma tres años, la gente lo va a olvidar. Y yo creo que esto es un gran aprendizaje, no solo para Bad Bunny, para cualquier ser humano, de que nadie es intocable, de que nadie es imbatible y de que nadie puede ser tan como lo está haciendo este personaje. Es un verdadero pelado. O sea, ok, si vas caminando y te pones el celular, lo puedes hacer a un lado. ¿Cómo lo avientas? O sea, tú sabes lo que pudo haber perdido esta muchacha. Y pudo irse su vida, sus fotografías, la historia de su familia, la economía para poder adquirir. Él es multimillonario. Pero tú sabes lo que es para una persona poder comprar un teléfono celular. O sea, y aparte le está mostrando una admiración. Claro. Qué bueno, me da gusto que se le esté... Cancelando, se llama ahora. No se le va a desmoronar la carrera, es una estrella, pero sí es un golpe importante. Es la cultura de la cancelación. Lo hemos visto con diferentes artistas donde el público decide, si no están de acuerdo con algo, tomar una acción. En este caso con Bad Bunny se creía que no iba a suceder o no le iba a impactar justamente por los seguidores que tiene y las escuchas que hoy él acumula. Sin embargo, pues ahí están las posiciones, ahí está. Tanto así que el mensaje de decir, así van a ser las cosas, lo termina retirando por la repercusión que esto implicó. Entonces, si queremos ser tantito empáticos y pensar en los dos lados, la situación para un artista, el que le lleguen con un teléfono y tal, le podría incomodar, podría ser. Pero en todo caso... La reacción no es la reacción correcta de ninguna de las dos partes. Sin embargo, el después salir y decir, así van a ser las cosas, me parece que es donde se equivoca rotundamente. La soberbia es el peor consejero de cualquier ser humano. Es el ejemplo de la fama que llega rápido y no se valora por qué, que es para el señor Bad Bunny una fan entre millones y millones de fans. Bueno, pues una fan y una grabación puede acabar con tu carrera, por lo menos ahorita, ponerte en medio de la caldera de la crítica. Ahora, yo pienso que la fan se siente deprimida, qué bueno, te mandalo, qué bueno. Si lo vas a hacer adelante, es tu momento. Es lo que yo pienso. Y también pienso que un Daddy Yankee, un Maluma, aprovechen el tiempo estos añitos que, miren, va a estar así el señor retirado, está hablando de varios años, pues aprovechen el tiempo. J Balvin. J Balvin, claro que sí. Para que estén cercanos del público y pues adelanten. Ahora, dijo que iba a estar retirado, después de este golpe a sus redes mediáticos, la caída libre de la que Lalo hace referencia, yo creo que puede recapitular su regreso, su retiro. Podemos olvidar quizá, también a veces pasa el tiempo y entonces se suavizan las cosas y podría retornar de una manera mucho más fuerte, porque al final tampoco creo que todo lo que haya logrado construido se vaya a ir hacia el olvido, ¿no? Desafortunadamente son actitudes que sí le han pegado mucho. Dicen que previo a este encontronazo con la fan, él estaba en un antro y otra persona la aventó agua a Bad Bunny, se filtró de hecho un video de estos, y entonces que ya iba molesto, pero en todo caso, a quien debes de regañar es a tu equipo de seguridad, que según están para cuidarte, y entonces que sea ellos a quien le reclame el por qué permitas pasar. Finalmente son artistas, perdón, a eso se dedican, y si tienen que dar una foto, tienen que dar la foto. Uno tiene que ser inteligente también en la vida, y de repente una mala acción no se la hace solamente a una persona, esa persona tiene familia que va y le cuenta y le dice en este caso este video grabó lo de esta chica. Y además, si no te gusta que te avienten agua en un bar, no vayas al bar. Quédate en tu suite, quédate en tu fiesta privada y no pasa nada. Ahora, te puedes equivocar, pero ¿cómo vas a reaccionar ante eso? Ese es el gran problema. Por ejemplo, salgo y digo, cometí un error, me voy a buscar a la fan, le regalo un teléfono. ¿Qué es un teléfono para Bad Bunny? Lo compra uno mejor, le pide, le da la foto y le invita a cenar. Chan-chan, wow, héroe. Hasta sale mejor. Pero ¿sabes qué? La sobradez, el creerse. Acuérdate que a los romanos, a los césares y demás, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. O sea, cuando de repente tienes a 200, 200 mil personas gritándote, ovacionándote, vitoreándote, pagando escándalo y demás, pierdes una realidad. Y es lo que le pasa a este muchacho. Le llegó de ser un cerillito en un supermercado. Y con su mérito. Un empacador. No tiene, no, no, no. Pero eso es a lo que se dedicaba. Ser un empacador a ser el ídolo mundial de la música, hay una enorme diferencia, ¿no? Pero lo que no puede ser y no se puede permitir. Ok, ya la regaste. ¿Sabes qué? Deberías de tener... No te pongas a chillar como los payas que salen ahí chillando. Que hay, quieren, quieren, me quieren, me piden mi cabeza y que me metan a la cárcel. Nomás porque dije que deban. No, 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 no. Enfrentar. O sea, Sally, ¿sabes qué? Tuve un error, ofrezco una disculpa. Lo que dice la güera, ¿dónde está la chica? Le quiero regalar, la quiero invitar, le quiero regalar un boleto, unos boletos VIP. Sí, claro. O sea, es un recuento, no, es de los daños, ¿cómo se llama? Sí, ese... Ay, se me fue la palabra. Control de daños, control de daños. Un daño, ¿no? Un control de daños. ¿Qué es lo que debería de hacer? Y se los digo yo, ¿eh? Que le he regalado. Ahora, yo pienso nada más, dice este señor, porque lo he dicho siempre, nunca me ha gustado mi Bad Bunny, dice, me van a extrañar, perdón, pero yo no veo el mundo como A, B, 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 o sea, antes de Bad Bunny y después de Bad Bunny. Yo no, yo no lo voy a extrañar. Tú no, pero millones sí. Sí, claro, y además también alguien, algún famoso, que ahora voy a rectificar de quién se trata, porque no recuerdo si era J Balvin, decía, es el momento que demuestre si solamente va a ser, le va a llegar la fama o se va a convertir en un gran líder porque podría lograrlo. Y con esto, pues, no lo logró. Y que mira que también J Balvin le ha pasado. Y qué bueno que hay equipos de trabajo que los contraen, los retraen. Cállate, la boca, calladito. Que desafortunadamente. Aquí los contienen, por ejemplo, ¿qué le pasó a Nodal cuando de repente Nodal enloqueció y se empezó a pelear con J Balvin y demás? O sea, pero J Balvin, Nodal. Que desafortunadamente aquí se está viendo que no hay un buen trabajo por parte del equipo de Bad Bunny porque están muy retrasados precisamente a lo que tendría que hacer. Contención de daño. El hecho de poner, exactamente, el hecho de poner las redes en privado no soluciona nada. Eso sigue demostrando que hay un gran ego. Exactamente, genera más escándalo. Y así como lo hicieron, por ejemplo, con Dualip, aquella súper linda, le dijo, ¿sabes qué? Vengo con mi familia ahorita, ¿no? Las redes, pues, también volvieron a revivir cómo en noviembre del 2022 aventaron un celular al escenario, allá con la cantante Yuridia, y ella contenta hasta se grabó con él, muy diferente a la reacción del conejo malo. Vean nada más. Mira lo que sabe cada quien. Ahí ve el celular. Dice, mira, traerá recarga. No, pues, creo que sí, espérate. Y entonces agarra, se graba. Guau. Mira, bonita historia. ¿Le hubiera depostado un cincuentón? Y además, sin clave, hubiera ahí revisado. Ahí reaccionó de buena forma, porque también que avienten celulares al escenario, pues, también de repente se pueden convertir en proyectiles, ¿no? Como no le pasó nada, pues, entonces, se iba al suelo, lo toma, graba la historia y ya. Y con eso no quiere decir que tengan que estar aventando a los artistas del celular para ver si lo cachan y graban esto, pero quiere decir que es una buena acción, o sea, una actitud correcta. Hace la diferencia. Claro, la actitud es la diferencia. Bueno.